Ya vamos a estar hablando de eso con nuestro querido Enrico Gutiérrez, pero yo les quería hacer una reflexión respecto a los pasados premios Oscar. Ya ha pasado una semana, un poquito menos de una semana, y no deja de resonar en mi mente, y lo estábamos comentando en la pauta, ese sentido, discurso que dio Brendan Fraser, quien salió premiado en los premios Oscar por su actuación en The Whale, donde hace llorar a todo el público, a mí también en la casa, y él hablaba de uno de sus hijos, hizo un reconocimiento muy emotivo a uno de sus hijos, Griffin específicamente, quien fue diagnosticado a los dos años de edad con Thea. Como tú estabas señalando, este es el trastorno de espectro autista. Fíjate que él hacía como una pequeña reseña de que en el momento en que fue diagnosticado su hijo, había muy pocos recursos, había muy poco conocimiento, mucha incertidumbre, que a él mismo lo llevó a padecer algunos problemas de salud mental. Entonces, es tan importante poder poner en valor ciertas certidumbres que hoy día sí existen, conocer testimonios que nos puedan ayudar, y también en la línea de lo que hacías tú, Yami, al comienzo, que tiene que ver con cómo nosotros reconocemos a un familiar, a una amiga, a un amigo, o una persona que tiene este trastorno de espectro autista, que muchas veces hemos encontrado personas que no fueron diagnosticadas en su momento y que recién, no sé, a los 40, a los 50 años tienen ese diagnóstico y pueden lograr convivir con este trastorno de una mejor manera. Sí, anteriormente, cuando éramos más chicos, no existía este diagnóstico. Yo creo que había mucho, por eso hay tantos que se les diagnostica después de los 25, 30 hasta 40 años. O sea, vivir con un trastorno así toda la vida sin saber qué es o mal diagnosticado debe ser un tema no fácil de manejar en la vida. Yo crecí con la generación de esos compañeros que era, ah, no, se porta mal, no puede estar en la sala, le daban pastillas. La generación Ritalin. Ritalin. Creo que eso es algo que también nos da para reflexionar y ver que quizás en esos momentos no teníamos las herramientas, justamente lo que dice Brentan con su hijo. El año 2004 recién recibió el diagnóstico de su hijo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque recientemente también se promulgó la ley TEA, que va a ser muy importante tanto para quienes tienen TEA, pero también para quienes son cuidadores, acompañantes y quienes son partes de las familias. Entonces, por eso mismo, vamos a estar hablando con Diego Infante, quien es activista de TEA, ¿cierto? Y viene a conversar con nosotras. Diego, bienvenido. Qué rico tenerte aquí. Bienvenida. Bueno, un gustazo, de verdad. Muchas gracias por la invitación, ya que, bueno, es muy importante hablar sobre autismo, especialmente en primera persona. Muy contento que se haya promulgado la ley el día viernes 10 de marzo. Y es muy cierto todo lo que estaban comentando. Muchos recibimos el diagnóstico a una edad más tardía. No es que el diagnóstico de autismo no existía, pero solamente eran diagnosticados quienes tenían características demasiado marcadas. Pero, por ejemplo, mi caso, yo lo recibí el miércoles 2 de agosto del año 2017, cuando tenía 25 años con 7 meses y 29 días. Hay otros que lo han recibido a los 40 años, tal como mencionaron. Hace poco me enteré de alguien de como unos 45 años. Y pasamos por diagnósticos erróneos. Bueno, no tanto en mi caso, pero sí muchos. Oye, Diego, cuéntame un poquito tu historia, cómo pasó esto. Tú ya lo estabas mencionando, además eres muy bueno para los cálculos y te tengo cachado. Pero cuéntame un poco cómo fue este tránsito que tú viviste. Bueno, fue el siguiente. Bueno, yo, bueno, a medida que fui creciendo, me empecé a dar cuenta que era diferente. O sea, era, soy y seguiré siendo diferente a los demás. Más, sentía que no encajaba mucho. Me costaba seguirle el ritmo a los demás. Aprendía, por ejemplo, no sé, me costó más, por ejemplo, aprender a, no sé, hablar. Por ejemplo, aprendí a hablar un poco más tarde que el promedio, al igual que muchos autistas. Pero, por ejemplo, a los 7 años ya sabía, aprendí a elevar. Por ejemplo, 4 elevado, 4, 256. Lo aprendí en primero básico, pero me costaba, por ejemplo, leer. Y, bueno, a medida que fui creciendo, me empecé a dar cuenta las diferencias. Por ejemplo, a mis compañeros, no sé, les gustaba ir a fiestas y a mí me gustaba, no sé, quedarme pegado en un juego de computador. Entonces, a medida que más crecía, me empecé a dar cuenta más raro me sentía hasta que un día le pregunté a una acupunturista que me estaba atendiendo. Estoy hablando del lunes 16 de febrero del año 2015, ya con 23 años. Le pregunté por qué soy diferente y ahí me dijo que soy, bueno, lo que antiguamente era Asperger, pero que el diagnóstico ya fue erradicado. Los que éramos llamados Asperger con anterioridad, ahora somos autistas. ¿Ya no existe ese diagnóstico Asperger? No, fue los que éramos llamados Aspergers, ahora somos llamados autistas. Porque, en el fondo, el Asperger era una especie de autista de alto funcionamiento, pero ya no se puede medir de esa forma porque, en el fondo, no somos máquinas. Ahora se mide dependiendo del nivel de apoyo terapéutico que se requiere. Entonces, bueno, ahí están los niveles, que son tres y todo. Y bueno, él me sugirió hacerme el diagnóstico. Así que fui dos años después con una neuróloga y ahí me evaluó. Bueno, con una evaluación de una neuropsicóloga y ahí la neuróloga me diagnosticó. Y me explicó que no es una enfermedad, es una condición. Es una condición. Un trastorno, como llaman, ¿no? La verdad yo no... O tampoco va bien ese nombre. Diego, también es importante que quizás hablemos de que esto es un espectro, ¿cierto? Que no es algo que quizás tengamos como tan delimitado de que ciertas personas van a tener ciertas características y otras personas autistas van a tener otras. Como que si nos puede explicar eso, quizás es como... Por eso también veo los colores de tu polera, me imagino que se relaciona con eso, ¿no? Sí, bueno, el autismo puede ser representado, yo digo, como uno desee. A mí me gusta el símbolo del infinito con los colores del arco iris. Hay otros que le gusta el símbolo, el color del oro. Hay algunos que, bueno, hay diferentes formas de representar el autismo. Solo estoy mostrando la que me gusta a mí y de otros autistas. Lo que pasa es que el autismo es muy amplio, tal como lo mencionabas. Hay en todos los géneros, bueno, tanto como en hombres y mujeres, también está toda la comunidad LGBTQ+, que está tremendamente, ¿cómo decirlo? Invisibilizada. Entonces, es muy importante mencionar que está... Bueno, se dice que cada cuatro hombres autistas hay una mujer autista. Lo que es erróneo, lo que pasa es que como se sabe más de autismo masculino que el femenino, hay muchas que no han recibido diagnósticos. Entonces, si cada cuatro hombres autistas hay una mujer autista, pero que es diagnosticada, y tres mujeres autistas que no son diagnosticadas. Que están subdiagnosticadas, por decirlo de alguna manera. Eso es preocupante, ¿eh? Claro, y también contarles que hay autistas a lo largo de todo el mundo. O sea, incluso en pueblos originarios. Bueno, también hay autistas que requieren de diferentes tipos de apoyo. Hay algunos, por ejemplo, que no logran aprender a hablar y que necesitan comunicarse a través de otros sistemas. Bueno, eso lo ven los fonoaudiólogos. Diego, perdón. Que me gustaría entender, porque, por ejemplo, veíamos en el discurso de este actor, el ganador del Oscar, que habla de su hijo, y en un minuto del discurso él dice, yo me eché la culpa, sentí que yo era el responsable. ¿Qué pasa con los familiares, con el entorno? También saber, ¿esto es hereditario? ¿Esto es una condición que se adquiere en el tiempo? ¿Cómo es? Contanos un poco de eso. Bueno, al parecer, por lo que me ha tocado ver, porque, bueno, yo hago activismo en autismo y hace cuatro años doy charlas a lo largo de todo el país. Me ha tocado conocer mucha gente. De hecho, voy a estar ahora en Osorno. En Osorno, en mi tierra. Sí, en Osorno, en Yanquiwe, en Calvujo. Qué maravillosa la charla que da. Por eso, todo Chile. Soy de Santiago, pero doy charlas en todo Chile, pero con intenciones de entregar este mensaje esperanzador en cada rincón del mundo, pero de a poquito. Bueno, me ha tocado conocer muchas familias que tienen, bueno, que llevan a sus hijos o hijas al, no sé, pues al neurólogo, le diagnostican autismo y se dan cuenta que uno de los padres también lo es. Entonces, hay muchos que llegan al diagnóstico a través de sus hijos. Y hay muchos, hay muchos casos, de verdad, por ejemplo, por ejemplo, tengo una amiga que también es autista, que es activista y que es del sur, que, bueno, es la mamá neurodiversa. No sé si la conocen. Aprovechen de seguirla, que ella es, bueno, ella es madre, o sea, es autista y a su vez es madre. Y, bueno. ¿De un niño que tiene espectro autista? Sí, totalmente. Es del espectro autista. Y, bueno, y también aprovecho de mencionar, justo que estoy hablando de ella, que lo que pasa es que vivimos en un país muy centralizado. Entonces, me ha tocado, bueno, en estos cuatro años, aparte de escuchar muchas familias que llegan al diagnóstico a través de sus hijos, que lo que me hace sospechar que es muy hereditario, también pasa que hay muchas familias que tienen que venir a Santiago, algunas de Antofagasta, Punta Arenas, que tienen que venir a Santiago, solo porque hay un, no sé, un neurólogo que justo atiende en Santiago. Entonces, aparte de tener que gastar mucho dinero en el neurólogo, tienen que gastar dinero en venirse de Antofagasta a Santiago, también a Riendo, porque no es como que uno llegue a descentralizar el país. Por eso es importante, Diego, también el tema de la promulgación de la ley ITA, porque finalmente lo que hace es que a través de varios artículos los va obligando de alguna u otra manera al Estado a asegurar que efectivamente aquellas personas que tienen este espectro autista tengan derecho a la salud, a su desarrollo, una serie de cosas que probablemente tú no tenías garantizadas a través de una ley, porque esto se acaba de promulgar. ¿Cómo fue para ti vivir primero sin diagnóstico y segundo, no sé, en este colegio donde tú decías a mí no me interesaba ir a carretes, me interesaba más quedarme con un juego? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esto? Porque te convertiste en activista, por algo te convertiste en activista. Sí, bueno, es una historia muy larga. Pasa que, como les contaba, bueno, yo sentía que no encajaba en el lugar que yo fuera. Sentía que no encajaba. Muchas veces me quedaba pensando en mis pasiones. Bueno, es que es muy común que las personas autistas tengamos pasiones. Se habla de los intereses restringidos, pero yo prefiero hablar de pasiones, porque son temas que nos apasionan. Entonces me pasaba mucho que estaba en un lugar, me quedaba pensando en un tema en específico y no interactuaba con los demás. Pocas veces interactuaba. Entonces, la verdad es que me sentía a veces poco comprendido, pero yo tampoco entendía a los demás, ni tampoco me entendía a mí mismo. Sabía que era diferente, pero no tenía idea por qué. Entonces, al llegar al diagnóstico, pude comprenderme, entender por qué de niño, bueno, aprendí a hablar un poco más tarde, por qué me costaba interactuar con los demás, por qué siempre me han apasionado los cálculos mentales, por qué tengo tan buena memoria con las fechas. Y ahí empecé a entender muchas cosas y me ayudó bastante. Y bien, si bien la neuróloga me explicó que el autismo no es una enfermedad, sí es muy importante que, o sea, un tremendo porcentaje de los autistas, o mejor dicho, quizás todos, requerimos de algún tipo de apoyo terapéutico. Por ejemplo, hay muchos que son hipersensibles a los ruidos. Por eso los fuegos artificiales, si bien tienen un impacto auditivo muy fuerte para la mayoría de los autistas, no es mi caso, pero para la mayoría suena espantosamente fuerte. También hay algunos que tienen selectividad alimenticia. Hay ciertos alimentos que no es que no coman necesariamente por maña, como muchas veces dicen, no, el cabro mañoso que no se come, no sé, sus lentejas, no necesariamente es maña. Son temas sensoriales. Sí, puede que la textura o puede que le haga mal a la guata. He escuchado de muchos autistas que, por ejemplo, les hace mal el gluten, por ejemplo. Yo he escuchado también el tema de la ropa, que también es sensaciones distintas. Pero yo quería preguntarte, Diego, porque recién mencionaste sobre las pasiones. Claramente veo que una de tus pasiones es comunicar y también ser activista, pero ¿cuáles son las otras pasiones, las cosas que te mueven? Oh, bueno, ahí olvidé responder lo último que habías preguntado. ¿Qué me motivó a ser activista? Lo que pasa es que desde hace muchos años siempre he tenido muchas ganas de comunicar muchas cosas y como que mágicamente se dio dando y empecé a hacer videos contando un poco mi experiencia de vida después de recibir el diagnóstico que fue súper sano. Porque muchas veces el diagnóstico es muy lapidario, porque se sabe poco sobre autismo. Entonces, para muchas familias, enterarse que su hijo es autista no sabiendo nada de autismo es como una tragedia. Es una tragedia, pero justamente hay que mejorar las condiciones. Bueno, a través de la ley se va a poder ayudar bastante de que, aparte del diagnóstico, las terapias tienen que ser efectivas y todo. Bueno, pero a mí me gustó visibilizar estos temas, entregarlos. Me gusta ser como, bueno, ya como sido autista en estos 31 años de vida. Nací, soy y seguiré siendo. No es que de repente me volví autista, porque hay veces que uno se pregunta cómo se volvió autista. No, uno nace, es y morirá siendo autista. Pero en el fondo lo que quería decir que me motivó mucho hablar sobre lo que sentimos las personas autistas y todo lo que he aprendido de las personas neurotípicas, que son las personas fuera del espectro autista, me gusta como poder entender ambas partes, autistas y neurotípicos, entonces me gusta como comunicar. Vas como traduciendo un poco el mundo entre estas dos. Sí, entre estos dos mundos. Y me gusta hablar, también me gusta entregar este mensaje esperanzador y de sensibilización. Porque, ¿qué es lo que hago en las charlas? Cuento mi experiencia de vida. Y a medida que voy narrando mi experiencia de vida, estoy entregando este mensaje esperanzador, diciendo que sí se puede, pero es muy importante el apoyo terapéutico, el apoyo de las, que es muy caro, el apoyo de las familias, es muy importante el apoyo, bueno, del mismo entorno. Es súper importante vivir en un entorno sano para poder avanzar. Por eso te quería preguntar justamente sobre el entorno sano. ¿Qué pasa también nosotros como sociedad? ¿Qué nos falta a nosotros en el comportamiento con respecto a la gente que tiene esta condición? Porque yo te escuchaba en el matinal, que nos vimos, nosotros nos conocimos ahí. Y tú me decías, el 8 de febrero, tú me decías... Eres bueno con la fecha. Es excelente. Me hablabas de esta diferencia que alguna existía de separar a las personas con TEA de las personas, me dijiste, no me gusta la palabra normal, ¿no? Y justamente quería preguntarte, ¿cómo sentís que ese avance? ¿Qué nos falta todavía para nosotros como sociedad ser mejor comportándonos con la gente que tiene TEA? Bueno, yo creo que lo primero es aprender a empatizar también a entender. Porque, por ejemplo, hay muchos comportamientos de nosotros los autistas que los neurotípicos... No me gusta hablar de neurotípicos, pero es para que se entienda. Hay ciertos comportamientos de nosotros que quizás no nos entienden y también hay... Hay algunas conductas neurotípicas que nosotros tampoco entendemos, pero por ejemplo... Nosotros tampoco las entendemos, y somos neurotípicos se supone. Claro, entonces, por ejemplo, pasa que hay muchos autistas que, por ejemplo, tiene movimientos involuntarios, porque si estamos llenos de sensaciones, estímulos y que necesitamos tirar. Por ejemplo, hay muchos que aletean porque necesitan autorregularse. Toda la tensión la tiran aleteando o balanceando. O sea, he conocido autistas que se balancean mucho. Bueno, yo soy como el típico como que se rasca un poco, pero... Y, claro, mucha gente que no sabe autismo se asusta. Pero yo digo, no se asusten. Hay que validar esos movimientos involuntarios. Bueno, a menos que haya una agresión física, pero aleteando no lastimas a nadie. Saber que pueden trabajar como cualquier otro, pertenecer a una empresa, o sea, pertenecer a esta sociedad. Claro, y es súper importante conocer las necesidades de las personas autistas, porque hay mucho autista que, bueno, siente, piensa, pero no... Y mucho, pero no comunica o no sabe cómo comunicarse. O hay veces que no les interesa comunicarse con algunas personas. Y hay personas neurotípicas que... O sea, yo les sugiero tratar de entender a la persona... Empatizar. Empatizar, entender qué le sucede, constantemente preguntar cómo está. Por ejemplo, en las escuelas pasa mucho que, bueno, está el tema del bullying. Entonces pasa que hay mucho, bueno, cualquier persona diferente está muy vulnerable a recibir bullying. Y hay muchos autistas que no comentan. Entonces es importante preguntar cómo está y qué hacer. Ah, eso es el otro tema. Que aparte de entregar este mensaje esperanza y de sensibilizar sobre autismo, hablo sobre el tema de la prevención del bullying, que es muy dañino. Es súper importante. Entonces es súper importante no solo hablar con las personas que están haciendo bullying. Porque hay muchos niños, claro, que hacen bullying y todo, pero son personas que han sido víctimas de bullying de otras personas, de las familias o de las mismas sociedades. Un desconocimiento. Es importante visibilizar este tema. Sí. Y, Diego, quiero invitarte a ti y a quienes nos están viendo a revisar un video de justamente lo que pasó cuando se promulgó esta ley TEA hace unos días atrás, cuando el presidente fue constantemente interrumpido por Gabriel, un pequeño invitado que también tiene TEA. Y vamos a ver el video para que comentemos la redacción después. Gabriel interrumpa a Gabriel. Bien llena de necesidad. Yo hablo. ¿Tú hablas? Sí. Los dos hablamos. De Valparaíso. ¿De dónde eres, Gabriel? De Valparaíso. ¿De dónde eres, de Valparaíso? No, de San Felipe. De San Felipe. Vivimos en el estadio municipal de San Felipe. Ah, muy bien. ¿A qué hora le acuerdas de fútbol en el municipal de San Felipe? Vamos a jugar un día, me parece. Al domingo. Eso. De Gabriel a Gabriel, lo interesante es la reacción del presidente también, porque ahí también te habla mucho de empatía. Y bueno, después el padre de Gabriel comentaba que ahí mismo en la moneda había recibido mucho apoyo y que no había sentido esa necesidad de tener que sacar a Gabriel ante estas interrupciones. ¿Qué te parece, Diego, esa reacción? Bueno, la verdad que encontré súper empático. O sea, la interacción entre los gabrieles, tanto como el presidente como el niño, lo encontré súper linda, me gustó. También encontré que el presidente lo recibió súper bien, o sea, fue como cercano. Bueno, yo le entregué una carta a Gabriel Boric el día martes 25 de enero del año pasado, cuando está la moneda chica para hablar sobre las necesidades del autismo. Y bueno, fue súper amable. Diego, ¿cómo ha sido el camino recorrido con tus papás? ¿Cómo han sido tus papás? ¿Cómo reaccionaron cuando tuviste el diagnóstico? También cuando te conviertes en activista. ¿Cómo ha sido ese camino también con quienes te acompañan? Fue súper bueno, fue súper bueno. Bueno, ellos, cuando yo era niño, también en el tema de la preadolescencia, me llevaron harto a terapias, por ejemplo, apoyo fonodiológico, creo que apoyo psicológico, terapia ocupacional, sí. Entonces me llevaron harto a terapia, pero para trabajar las dificultades que tenía, porque si bien en ese entonces no tenía diagnóstico, simplemente trabajaba las dificultades. Entonces, bueno, ya pasaron los años, llegué a las sospechas del diagnóstico y ahí les comenté que me quería hacer la evaluación y bueno, al hacerme ahí fue como, mira qué bueno, me felicitaron. Pasó un año y medio y empecé con el activismo del autismo, como que ha sido súper bonito porque he conocido mucha gente, muchas realidades, me ha tocado conocer casi todo el país y a la única región que no he ido hasta el momento es Arica y Paninacota, pero he conocido Punta Arenas, Iquique, Antofagasta, Chillán. Ahí le vamos a mandar a Arica, una pendiente. Diego, preguntarte también, ¿qué mensaje le darías a los familiares y personas que están diagnosticadas recientemente? Bueno, de partida no bajan los ánimos, todo ser humano es diferente, todo ser humano tiene tanto como dificultades, pero también tiene virtudes, o sea, los autistas, si bien podemos tener hartas dificultades en el ámbito social, podemos ser sensibles a los ruidos, olores, texturas, podemos tener una serie de dificultades, pero también podemos tener una serie de habilidades, por ejemplo, yo tengo capacidad con los números, hay otros que tienen capacidades, por ejemplo, con la literatura, con el arte, porque hay temas que nos apasionan. Yo les invito también a informarse sobre autismo, también estar sanos psicológicamente, es muy importante porque le puede venir muy bien a su hijo o hija del espectro autista. También les invito a escuchar voces autistas, bueno, por ejemplo, como les contaba, bueno, les aprovecharé de dar unas redes sociales. Por supuesto, ahí están, mira, diego-infante-autista, ahí te pones ahí. Claro, ahí en la polera tengo el Instagram, diego-infante-autista. Diego-infante, sí, diga, rápido. Y bueno, también les recomiendo mucho que sigan a la activista Arlene.au, que también es autista y es activista, y también familia neurodivergente, y también a la Miss Gilly, también dije mamá neurodiversa, también a Billy.divergente, creo que las mencioné. Diego-infante, eres lo máximo, sigue con tu activismo, seguramente estás ayudando a muchas personas, quisimos poner este tema acá en el programa y te agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotras acá. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación porque hay demasiado que tocar. O sea, obviamente no lo conté todo, pero mencionar... No volveremos a encontrar. Y les quiero decir una última cosa, que llevo cuatro años en este camino y faltan muchas décadas, porque voy a estar haciendo activismo en autismo durante muchas, muchas, muchas décadas. Y en cada rincón del mundo, entregamos mensajes. Gracias, gracias, Diego. Muchas gracias. Un gusto tenerte con ti, Diego. Tremendo. Bueno, y te...